Panorama 15 La voz de las regiones Entrando más en materia de los temas que siempre estamos tratando acá Quisimos hoy día estar con Jorge Navarrete, director del Centro de Competitividad del Maule Para hablar de competitividad, sería lo lógico, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Gracias a ti, Paloma, por la invitación Jorge, este centro es único en su tipo, hasta donde tenemos entendido Y nos interesa mucho porque generalmente estamos en el diagnóstico de los problemas de las regiones De la falta de oportunidades, etcétera Pero este centro se dedica particularmente no solo al diagnóstico, sino a la propuesta de soluciones Entonces, quería partir con algo que está declarado en la página del centro Que es, ¿cuáles son los desafíos que tiene la región del Maule en términos concretos Para superar esta brecha de competitividad que aparentemente tiene? Bueno, efectivamente uno de los desafíos fundamentales que tiene la región es capital humano En la región del Maule, prácticamente un 43% de su fuerza de trabajo No ha terminado, o solo ha terminado en cedanza básica Ese es un desafío muy grande Pero eso es para un segmento muy importante de la región Porque por otro lado, tiene la Universidad de Talca A la cual pertenece el centro de competitividad Que es una de las cuatro mejores universidades del país Entre las siete, si ya ven todos los factores que miden a las universidades Y tiene diez centros tecnológicos Por lo tanto, es la segunda región O perdón, es la segunda universidad que más doctores A investigación tiene después de la Pontificia Universidad Católica En términos relativos Entonces, el Maule es una realidad de dos caras Y el capital humano tiene dos rostros Uno muy masivo, que desarrollar capital humano Y el otro, digamos, minoritario Pero que tiene un impacto muy importante En la actividad productiva de la región del Maule Lo tiene, porque esa es mi pregunta Cuando ustedes son capaces de formar este capital humano Y tener a todos estos egresados ¿Son capaces de retenerlos también en su región? Para que contribuyan al desarrollo productivo Porque ese finalmente es el gran sino de las regiones Que no logran retenerlo Bueno, no nos es fácil Digamos, el centro es muy absorbente Es un imán Y fundamentalmente, dada una ubicación estratégica Que tiene específicamente Talca Está equidistante de Santiago De 250 kilómetros de Concepción Y de 300 kilómetros aproximadamente de Valparaíso Son esos verdaderos imanes que nos atraen Digamos, el capital humano Pero, en forma creciente Se han ido quedando un número importante En función de la calidad de vida Que también es muy buena Eso sí, en la región del Maule Bajo índice de delincuencia Alimentos de muy buena calidad Es una región esencialmente exportadora Agroalimentaria La segunda en importancia en el país De manera que, en ese sentido Tiene algunos atractivos que son muy importantes Ahora, estos elementos que tú mencionas Que son grandes polos de desarrollo para la región Sin embargo, no han logrado que la región Mejore su tasa de competitividad a nivel nacional De acuerdo al ranking que ustedes mismos publican Están en el nivel 11 de 13 Entonces, ¿cómo se explica o cómo se resuelve esta paradoja? Porque aparentemente existen recursos Aparentemente existen personas Pero parece que la combinación de los elementos No da un buen resultado Es muy buena tu pregunta Porque existen en Chile Tres mediciones de competitividad Uno es el índice de competitividad regional Que lo hace Mideplan En conjunto con el INE y la Subdere El otro es el índice de competitividad de regiones Que la hace la Universidad del Desarrollo Y el que ha hecho precisamente el centro de competitividad Es el índice de competitividad de regiones rurales Es cierto lo que tú dices En los últimos 10 años La región del Maule En esos dos primeros indicadores El de Mideplan Que lo hace junto con la Subdere Y el ICORE Que lo hace junto con Evidentemente la Universidad del Desarrollo La Universidad Perdón, la región del Maule Se sitúa entre las tres últimas del país Pero cuando medimos regiones parecidas Regiones de similares características Agrícolas Exactamente Ahí varía Y es así como hoy día se mide la competitividad en el mundo Se juntan peras con peras Y manzanas con manzanas Exacto Y ahí la región del Maule Está ubicada en tercera ponderación En primer lugar La región de los lagos En segundo lugar La región de los ríos En tercer lugar La región del Maule En cuarto lugar Ya la región del Bío Bío La Araucanía Y posteriormente La región de Jigues Ya Todos sabemos que las cifras son una cosa Esa lección nos la ha dado En los últimos dos años Reiterada ocasiones Pero Otra cosa muy distinta Es como la gente percibe Su vida y sus oportunidades Nosotros acá hemos cubierto Distintas veces La calidad del trabajo En la región del Maule Y la sensación Por lo menos de las personas Que nosotros nos encontramos Es que el trabajo sigue siendo precario ¿Cuáles son los deberes Que tiene en orden de prioridades La región Para efectivamente avanzar Hacia una mejor posición? Bueno, yo creo que Este es un tema sistémico En general En las regiones agrícolas El trabajo es precario Eso debe ser En la región de O'Higgins En la Araucanía Por cierto que también En la del Maule Hay un debe Digamos ahí A nivel país En el sector Hay un debe con el sector En el sector Exactamente Y se ha ido discutiendo En el Ministerio del Trabajo Con el Ministerio de Agricultura Para ir formalizando Las actividades productivas Fundamentalmente En las áreas rurales Pero en general Lo que está ocurriendo Es que Tenemos varios vectores Que son fundamentales En el desarrollo De regiones rurales Primero El primer vector Chile Como es sabido Pertenece A la OSD Que es la Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico Que son los países principales Del mundo Allí La definición de ruralidad Es distinta A la que estamos aplicando En Chile Esa es la primera ¿Cuál es esa definición Y cuál aplicamos en Chile? Para entender En lo más sencillo posible En Chile Tiene una connotación Más bien demográfica La población No más de 2.000 habitantes Se llama población rural A aquellas que viven En ese sector Punto La región La OSD Contempla Un énfasis En el sector productivo De esa población Es decir De qué vive esa población Y resulta que Chile No tiene Ese 20 y tantos por ciento De población rural Como hemos aprendido Los colegios En los últimos años Sino que es del orden De un 42% Porque en general En Chile La gente vive de la tierra Vive Si no es de la minería Es de la agricultura O de la pesca De manera que tenemos Que ir adecuando Nuestras definiciones Conceptuales Para poder entonces Intervenir Ese es un elemento Pero o sea También según La misma OSD Esta es la región Perdón Este es el país Más centralista Que existe En la OSD Este es el país De mayor centralización Fiscal De la OSD Este es el país Que aún carece De una política rural Este es el país En definitiva Que tenemos Por lo tanto El tema ya no es De una región en particular Sino que es un tema sistémico El centro de competitividad Del MAULE Pertenece a la red de Harvard De la Harvard Business School De hecho Quien habla Es alumni Digamos De esta universidad Con énfasis En microeconomía El tema fundamental Entonces Es que no hemos Trabajado estratégicamente El desarrollo regional A mi me alegra mucho Que en la página 114 De la presidenta electa Se haya considerado La reactivación De los procesos De clasterización Que es lo que es un claster En el fondo Es un racimo En la cual Están distintas instituciones Que interactúan Interactúan Compiten Pero cooperan En este caso Nosotros tenemos Un claster natural Prácticamente Que es el del vino Pero ahí está El producto líquido del vino Y el producto seco del vino Embotellado Etiquetado Centros tecnológicos La banca Los gremios Etcétera Eso posibilita Que exista Una sinergia Un desarrollo holístico En lo que Michael Porter Hoy día promueve Que es El valor compartido En el sentido Que los encadenamientos Y las empresas Pueden obtener Un mayor dividendo Si efectivamente Contribuyen Simultáneamente Al desarrollo De su entorno Fundamentalmente local Y al cuidado Al medio ambiente Avancemos sobre este punto Que acaba de tocar Porque justamente Lo habíamos conversado Antes Nosotros En Chile Tenemos este problema Espantoso Que es el centralismo Y tenemos también Este problema espantoso Que es esta costumbre Al centralismo Que tienen las regiones Entonces por un lado Tenemos Lo hemos hablado Con otros centros De estudio público La necesidad De generar Desde el territorio La voluntad de surgir Y por lo tanto La organización Y ese tipo de cosas Son claves Pero por otro lado La necesidad De que alguien Suelte el poder Exacto Entonces Desde este centro De competitividad Ustedes que se relacionan Efectivamente Con todos los sectores Y además Con el sector público ¿De qué forma Están tratando De influir Para que el sector público Suelte lo que tenga que soltar? Bueno Coincide que yo soy También presidente De la Junta del Anto del Maule Que agrupa A las principales Empresas También algunas Pequeñas y medianas De la región del Maule Y a seis De las siete universidades Está bien conectado Entonces Exactamente Y yo le quiero decir Que no hay dos opiniones Y la Junta del Anto Se acaba de incorporar Como socio fundador De Chile descentralizado Chile desarrollado ¿Por qué? Porque lo que tú dices Paloma Es muy cierto Se está requiriendo En las regiones Cada vez más Autonomía Para poder adoptar Sus políticas públicas Subnacionales Y es un hecho La realidad Que las políticas Nacionales No impactan Del mismo modo En cada una De las regiones Porque son distintas Son diferenciadas Las regiones Por ejemplo El centro de competitividad Ha propuesto El gobierno regional A nivel de perfil Tres políticas públicas Subnacionales Para que efectivamente Pueda despegar En áreas que son muy sensibles ¿Qué son? Una Capitán humano O sea Hay que tener Una política pública Muy enfocada A desarrollar Los aspectos Más débiles En temas de capitán humano Segundo La región del Maule Es la región Que más riega en Chile 400.000 hectáreas Y sin embargo No hay una estrategia De agua Hay que hacer Una estrategia De agua La región del Maule Tiene 11 centros Tecnológicos Y no hay una estrategia De ciencia y tecnología La región del Maule Está aquí distante Como ya lo señalé En el centro del país En el corazón de Chile Pero no tiene Una estrategia De desarrollo logístico La región del Maule Es una de las que Más contribuye A la generación Hidroeléctrica Alrededor de Un 27% Y no tiene Una estrategia De energía Entonces Por cierto Entonces que las decisiones Cuando se toman En forma aislada Nos va quedando Como un cuadro Digamos Ojalá fuera Como uno de Picasso Con una oreja por acá Con una boquita por acá Y no tiene Un todo armónico Yo creo que Eso está ocurriendo En la mayoría De las regiones Del país Que hay que tener Un plan estratégico De desarrollo competitivo Como inicio De un proceso De desarrollo De la competitividad La competitividad Se mide Como hoy día Se mide casi todo Y son factores Uno es el factor Persona Ahí está la educación Ahí está Años de vida Potencialmente perdidos También evalúa Se mide El desarrollo empresarial Se mide La ciencia y tecnología Se mide Infraestructura Conectividad Etcétera También se mide Desarrollo de negocios En el fondo No son las regiones Las que compiten Son las empresas Los encadenamientos Pero en el fondo Digo Porque en realidad Están compitiendo Entornos competitivos Y cada región Tiene que construir Y desarrollar Su entorno competitivo Para que las empresas Puedan aflorar Usted que es un hombre Tan estratégico Me imagino Que habrá sido Contactado Por las distintas Candidatas presidenciales En el momento De la campaña ¿Cuál es su visión Del nuevo gobierno De Michel Bachelet ¿Cómo se ve Este panorama En el futuro? ¿Cree usted Que va a ocurrir Algo distinto De lo que ha ocurrido Ahora? Bueno, para nosotros Una muy buena noticia El hecho de que Se reimpulse Los procesos De clasterización Creemos que Ese es un Elemento central La región De los lagos Logró desarrollar Mucho Y por eso Está entre otras Razones Primera Porque la clasterización Del salmón Le permitió Conectarse No solamente Con la actividad Productiva Sino que también Con el centro tecnológico También con la educación Y eso nos ha ocurrido En todas las regiones Entonces Allí hay Digamos Una idea Que nosotros Estamos muy Muy contentos Sintonizados Y involucrados Con ese objetivo El tema de la educación Es fundamental Sin duda Jorge Se nos acabó el tiempo Pero agradecemos muchísimo Que haya podido estar En Panorama 15 Seguiremos Tratando de mirar Lo que están haciendo Y siguiendo conectados Con los desarrollos Que van generando A nivel regional Muchas gracias Paloma Para la Bueno La facultad de economía Y negocio De la Universidad de Talca Para nosotros Una alegría Como Junta del Anto Como Centro de Comunidad Y que estamos disponibles Para venir Cuando tú Lo estimes conveniente Como también lo hacemos En la región Con la La información estratégica Que nosotros entregamos En nuestros sitios web Muchas gracias Gracias Hasta aquí llegamos Con este capítulo De Panorama 15 Cada vez que Queremos ir un poco más adentro Para que todos Vayamos manejando bien Todas las dimensiones Del trabajo Que tenemos por delante Si queremos realmente Que Chile sea un país Descentralizado Pero sobre todo Desarrollado territorialmente Que es la gran clave Gracias por estar con nosotros Y nos vemos En un próximo capítulo Este es un programa De Vive TV Chile Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo